México es un país lleno de artistas y rico en tradiciones culturales. A pesar de que para ello se destina un mínimo de recursos. Parece que pocos toman en serio a los artistas. Incluso, algunos sugieren que dejen de crear para que consigan trabajo. En la Fundación Cultura en Movimiento, creemos que hacer arte es un trabajo serio que debe ser valorado. Por eso, vamos a reconocer artistas regionales y locales, para apoyar sus trayectorias y que sus creaciones lleguen a más gente. Apoyaremos todo tipo de manifestaciones culturales. Sin importar la afiliación de los participantes. Exaltaremos las tradiciones y costumbres locales. Dotaremos de espacios dignos a los artistas, para la exposición y muestra de sus obras. Organizaremos concursos donde se reconocerán a los ganadores y daremos difusión a sus obras en medios estatales y nacionales. Es decir, vamos a trabajar en la construcción de una cultura política que esté a la altura de México. Porque las manifestaciones artísticas engrandecen a nuestro pueblo. Seremos el vínculo entre esas expresiones y los ciudadanos. Estamos aquí para apoyar la cultura y reconocer a nuestros artistas. Fundación Cultura en Movimiento Movimiento Ciudadano